Llegan las nuevas novedades de la primera semana de abril a eFootball2023. Comenzamos con el inicio de una nueva campaña llamada Copa eFootballItalia Campaign, donde podrás obtener un ticket para canjear por un jugador normal de 5 estrellas, hasta 20.000 puntos de experiencia, 230.000 puntos GP, un acuerdo factible y 500 puntos eFootball. También vemos la llegada de 6 jugadores épicos inspirados en esta campaña, que son Cafú, Cannavaro, Inzaghi, Zambrano, Ambrosini y Salas. A esto se le suma la llegada de los nuevos Pouts de esta semana, donde las 3 mejores cartas son Tonali con una media de 96, Benzema con un obral de 96 y Lewandowski con una media de 96. Se actualizó la tienda para canjear puntos eFootball y tenemos 3 nuevas cartas disponibles, que son Antonio Percasi con una media máxima de 88, Luca Percasi con una media máxima de 85 y Laco Pino con una media máxima de 85. Por último, tenemos la llegada de 2 nuevos eventos disponibles para esta semana, donde puedes obtener en el evento Tour 170.000 puntos GP, más un acuerdo factible y en el evento desafío podrás ganar hasta 40.000 puntos GP y 50 monedas eFootball. Suscríbete al canal para ver más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!